¡Aplausos! ¡Aplausos! Juro, entra de largo, que mi pie está chula, torito, que está mirando. Toro, toro, toro. Música De su chiquero, de ella le quise ser por la vida, lo mi gotero, que hoy va con un borreguito, se atenta a su frotinero. Entra de largo, que está chula el dorito, está mirando. Toro, 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 relajo, te estoy quitando, torito, me ha le prestado, te estoy quitando, torito, me ha le prestado a tirar. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Aplausos!